Hay una silueta que viene a buscarme Me dice no corras porque ahora ya es tarde La dulce locura, el amor y el desastre El dinero, la deuda, la muerte y el lastre La pura silueta de tumba, la palabra se borra Si el miedo acusa, que la virgencita acuda en tu ayudo Valor de árbol, quebrarse sin cambiar de muda Están llorando a las negras, el tiempo ocupa Vida de pesares, lágrimas y lluvia Muy pero que estamos a oscuras De la nueva hasta que muera la luna ¿Qué pasa bananeros, qué pasa bananeras? Estamos aquí con Catayi ¿Qué pasa? Dice, bueno ¿Qué pasa, mam? Estamos en Tarragona, Cambrils Y vamos a entrevistar a estos dos artistas Yo soy descubierto por Black Río, un colega mío Y vamos a hablar con la entrevista De una, tío El tema que más me gusta y es uno de los temas más actuales que habéis sacado, por decir El último que habéis sacado es Los Sí, exacto, tío Y el videoclip, bueno, está chulo Yo haría... Yo haría otro videoclip Eso sería como el audio, por decirlo así Y sacaría un videoclip más pepino Pero la canción es una puta pasada Muchas gracias No quiero ninguna princesa que no dé la talla Prefiero una chica de bloque lista pa' batalla Un clavo saco, otro clavo Pero el tuyo no Uh, yeah Pero el tuyo no Nuestras miradas se cruzaron por alguna razón Uh, yeah Ahora se está poniendo de moda El... Bueno, ya está de moda Siempre ha estado Pero ahora, por ejemplo, en España Han salido algunos artistas que hacen el género así Sad, trap, rollo más melódico Y vosotros empezasteis haciendo rap O por qué empezasteis a hacer este género O por qué empezasteis a hacer la música Yo empecé... Desde siempre he escuchado música Me venía de familia Pero bueno, empecé realmente a hacer rap, rap Yo qué sé, ahora... ¿Cuánto? ¿Tres años? Sí Porque lo dejé con mi pariente, loco Y me caben todos sus muertos en un tema Pero luego volví con ella y seguí haciendo música Yo creo que todo el mundo empieza por algo, ¿sabes? O sea, realmente la gente que escribe a Conciencia, tío Empieza a escribir por algo, por un motivo, ¿sabes? No empieza porque está feliz en su casa Y dice, hostia, hoy me apetece hacer rap, ¿sabes? Empiezan por algo crudo también, ¿sabes? Algo que les jode de verdad, tío Y necesitan expresarlo de alguna manera, ¿no? Que la gente te escuche Que la gente, ya qué sé Sí, el arte, todas las ramas del arte engloban eso Que expresen sentimientos, que expresen emociones Y que expresen, pues, un mensaje a quien lo vea O quien lo lea O quien lo escuche Sí, sí, sí Quien escuche vuestros temas Son temas demasiado deprimentes O sea, quien escuche las letras Son una pasada, ¿vale? Las letras son una pasada Pero expresan mucho dolor Expresan un sentimiento de rabia a veces Y de dolor ¿Qué os ha pasado, chavales? ¿Por qué expresáis eso en las letras? Pues, supongo que cada uno Él por su parte y yo por la mía Hasta llegar a decir Vale, vamos a trabajar juntos Pues, tuvimos mucho caos en nuestra vida, ¿sabes? Muchas... Muchas cosas o que no entendíamos O que nos chocaban de alguna manera Y nos hicieron... Una infancia de mierda Sí, una infancia oscura O una adolescencia también, ¿sabes? Que marca Y entonces la única forma de expresarlo Es plasmarlo ahí, tío No hay otro camino A ver, tampoco es una infancia Aquello... Bueno... Narcotráfico No, no tiene nada que ver Una cosa es la droga Y otra cosa es estar... Yo qué sé cómo decírtelo, tío Estar triste porque sí, ¿sabes? O sea, son muchas cosas, tío Son la familia, la... Tu vida en general Pues te hace escribir cosas que, no sé Y es que no me sale escribir otra cosa Yo empiezo a escribir y me sale... Me sale eso realmente, ¿sabes? No... Será por lo que llevamos atrás Lo que llevamos detrás O lo que hemos vivido O cómo nos hemos criado, ¿sabes? El término SAT Estar SAT O el significado de la palabra SAT Para vosotros, ¿qué significado tiene? Bueno, es que SAT También está muy trendy ahora Muy moda, pero no sé Hermano, yo le llamo música Y ya está, ¿sabes? Cada músico expresa su... Su movida Y ya está, ¿sabes? Igual que yo te canto algo triste A lo mejor me levanto un día todo feliz Y te canto algo un poco más positivo, ¿sabes? Pero siempre va a salir algo de ruina Porque realmente es donde estamos Y es donde nos hemos criado, ¿sabes? También lo que le choca mucho a la gente Es que antes En prácticamente este género musical Nadie hablaba sobre suicidio O cosas así de una forma tan cruda, ¿sabes? Era más a lo... Oh, te lo pongo bonito Te lo vendo Y trágate que la vida es eso Pero no, o sea A nosotros no nos gusta Si algo es así Y lo movimos igual así Decimos lo que pensamos ¿Cómo lo sentimos, ¿sabes? O sea... Es eso No sé, hermano ¿Desde cuándo se lleva haciendo esta música en España? En España realmente sí Se ha hecho de siempre, ¿sabes? Lo que pasa es que se ha dado a conocer ahora Porque yo qué sé Ahora no te sabría decir Pero además los raps que leí también Hacía temas tristes, ¿sabes? Si no se le decía Oh, es un sad boy No, era un rapero con letras crudas, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor la melodía era más positiva Era un contrasto de melodía positiva Y lírica negativa Ruina, ¿sabes? Sí, triste Pero es diferente, hermano Bueno, el sad se ha dado a conocer Porque yo qué sé, hermano No sé ni dónde ha salido Pero el sad viene de toda la movie esta De Lil Peep y toda esa movie de aquí Que vienen del rock realmente O sea, son artistas que como The Buffet Boys, tío Hay miembros que vienen de grupos de rock Como Bones Bones creo que estaba en un grupo de Bones siempre ha hecho unas paranoias De metal Y hubo una época que estuvo haciendo Rollo un trap muy oscuro Con toques de metal, hermano Sí, o Ghosty Mane, por ejemplo Pilla muchas referencias de grupos Del rock Sí, de países fríos Claro, pero si te fijas en las detrás También tienen el contenido que te estamos hablando ¿Sabes? De desesperación, ansiedad y todo esto Círculo negro Dolor y pasión en mi vientre Felicidad Para ese tiemblo Triste tan sobresaliente Busca mi nombre en la lápida Esto pida Car comida Por la rabia Por el malestar Por tus heridas Dice el ceboe Y no vas a subir Nah No se sube Puto gilipollas Vivirse en las nubes Eh Vivirse en las nubes El trap No está en YouTube Me la come tu trap Sí Yo no haré sangre Hasta que me nubes Eh Hasta que me nubes Que la gente aún no logra captar El verdadero mensaje ¿Sabes? Lo cantan en plan Oh sí El problema es que La ruina está en todos lados ¿No? Realmente El 90% de la gente Que vive en un barrio Tiene ruina ¿Sabes? Porque No digo todos, ¿eh? Puede vivir en un barrio Estar de puta madre Pero hermano Yo creo que Cada persona tiene una historia Y poca gente Tiene una historia bonita Y eso sí Porque Alguna pasa algo Exacto Lo que pasa es que La gente ahora Está muy trendy De palomar Hago un Instagram Y solo muestro La cara bonita de mi vida Pero Yo creo Nosotros siempre Tenemos una frase Que decimos No nos fiamos De la gente feliz Porque ¿Sabes lo que pasa? Ya tenemos título No, chaval No nos fiamos De la gente feliz Porque es como que Quieren mostrar algo Que no son ¿Sabes lo que te digo? Yo a lo mejor Te hablo así Porque soy así ¿Sabes? Y si te tengo que decir Que tengo un día de mierda Te lo voy a decir Pero la gente en Instagram Es como Mi vida es preciosa Mi vida Es la mejor Pero es que Realmente Es que Apuesto lo que quieras Que detrás de esa persona Hay una tristeza Que flipas Si Son máscaras Como Se sabe Son máscaras El más chulo El que aparenta Ser más chulo Por dentro Es un desgraciado Si Es así en muchos ámbitos Hay gente que es feliz En Instagram Y su vida es una ruina Hermano De gente que es una chula En la calle Y luego le meten Una hostia Llora ¿Sabes lo que te digo? Claro Si Supongo que También expresáis Ese mensaje En las letras Que nosotros Llevamos haciendo esto Muchos años Ahora se está poniendo De moda Pero me da igual ¿Sabes? Yo llevo un nombre Desde hace un montón De años ¿Sabes lo que te digo? Si Pero pues hace años No se nos conocía Que tampoco somos nadie ahora Claro Pero ni mínimamente ¿Sabes? Hemos empezado ahora Un poco Con más contactos Y todo eso Y pues la Vamos tirando Un buen camino Como quien dice Pero tampoco podemos Ponernos ahí La corona En plan Yo he estado aquí Esto lo hice yo ¿Sabes? Porque vamos Somos unos peringados Y hay mucha gente Que mientras nosotros Lo hacíamos También lo estaban haciendo Claro Como Isidora El Isidora Crazy Sí Ehme Que son unos chavales De por el sur Que han tenido un rollo Clavado al nuestro ¿Sabes? Exacto Y nunca han sido conocidos Y son muy buenos Artistas también Hay mucha gente En el mundo Y es que es normal Que... En España hay peña Hermano También está del Orlando Tío Que viene antes Antes tenía una crew También del Orlando Que eran así Nosotros Tío Que eran 4 o 5 Y... Y hacían movidas Tristes Tío O sea Realmente Hay... 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 Hay gente Que hace la movida Sí Sí Hay fondos Sí Si Se pasa que Se conocen a los A los que tienen Más visitas Pero tú te pones A navegar Por YouTube Hermano Y hay gente Muy buena Tío Y en España Mismo No hace falta irte Más lejos Hay gente Con muy buen sonido Tío Y con detrás crudas También Tú eres filmmaker Hermano Tú también Grabas videos Aparte de la música Me dedico a hacer videos La pregunta es ¿Cómo ves la industria Pero para los filmmakers No para los músicos? ¿Hay un mercado Bueno o malo? ¿Cómo es el mercado? A ver El mercado es Es que ni bueno Ni malo El problema es Que Ahora mismo Hay bastantes filmmakers En España Pero a lo mejor De 20 que hay 3 son buenos También te lo voy a decir ¿Sabes? Que no digo que Bueno Es que Eso va también Depende del nivel ¿Sabes? Yo creo que El otro día No sé quién me lo dijo Esto Estábamos hablando De filmmakers Y me dijo Bueno No hay filmmakers Bueno O sea Hay filmmakers buenos Y hay filmmakers malos Pero Depende Luego ya El cliente se adapta A lo que Puede llegar ¿Sabes? Yo a lo mejor Te cobro una cosa Que no puedes pagar Y te tienes que ir a otro Que a lo mejor Lo hace un poco peor Pero es más barato Pero eso pasa en el mercado Hermano Te vas a comprar una pizza Y está la que te cuesta 50 céntimos Y la de 6 euros Que es la Vuitton Y está cerosa ¿Sabes? Que es cartón igual Son todos cartón Pues lo mismo Lo firmé que igual Es todo cartón Pero hay Hay niveles hermano ¿Sabes? ¿Cuántos días de ese cartón? Exacto Vuestros videoclips Casi siempre Pues son colores muy oscuros Liloso, negro Azul marino Y bueno Aparte la vestimenta Da mucho juego En un videoclip Si vestid de negros Aparte si lleváis tatuajes Obviamente Es lo que hacéis Pues mola más Por decirlo así O te entra más por los ojos Y dices Estás guapo Bueno si es una estética Es una imagen Actualmente es una mierda Pero si no cuidas tu estética Que yo la he cuidado Nosotros lo hemos vestido siempre así Si, si, si Como nos ves en un videoclip Nos ves por la calle ¿Sabes? No tenemos ni un personaje creado Ni nada Somos Nos tiras Así somos Como yo Si, si Exacto Es que para que vas a cambiar Es lo que has dicho antes Para que vas a mostrar Que tienes dinero Que tienes coches Que tienes lo que sea Si no tienes nada Que se ha quedado todo Si saco un coche Es porque es tu colega ¿Sabes? Nada Exacto O porque es mío ¿Sabes? En el premis Que tienes tú De Trippi Red El coche Que sale de gas Obviamente No creo que sea tuyo No Es tu colega El tío De Carlos Que se llama Tío Mi colega Que se dedica Tiene bastantes coches Tío Así clásicos Ya te digo Es colega Y nos deja el coche ¿Sabes? Ya está ¿Tienes relación con más artistas Del mundillo Actual Español? Sí En plan Gente top O cualquier tipo de persona O sea Bueno Conocidos obviamente Porque no creo que los conozca La gente que vea la entrevista ¿Sabes lo que digo? Pues Yo es que lo que siempre he pensado Es que Quieras o no En España Todos los artistas Nos conocen Claro hermano ¿Sabes? O sea Hay algún vínculo O yo te he escuchado O tú me has escuchado O tenemos alguien en común ¿Sabes? Y de hablar Y eso sí Hay bastante gente Con la que Hemos llegado a hablar O a relacionarnos El mismo también Por el tema de los videoclips Y todo eso Claro Conozco más Y quieras o no sé qué Y quieras o no sé qué Al enlace Pero es que eso pasa Es como igual que Yo me meto en internet Hermano En youtube Y empiezo a buscar a gente A veces Que no sé Ni coño son Y yo me los escucho Y digo hostia Estos chavales Flipas ¿Sabes? Eso mismo lo puedo hacer Te las ganas ¿Sabes lo que te digo? Claro No creo que sea tan ruina De decir Va esto son unos pringados ¿Sabes? Porque es que todos Venimos del mismo lado O de más abajo O de más abajo Sí, sí, sí Exacto Es que no te conocen Ni las rastas Bueno tío Nosotros Cuando hace dos años Que teníamos Llegábamos a las 500 reproducciones Y flipábamos ¿Sabes? Sí, sí Ya Tiene mucho mérito El libre O sea El ver crecer tu proyecto El ver crecer un fruto Que la has ido rasgando Por decirlo así Cada día Y luego miras para atrás Y es realmente lo que has evolucionado Es que nosotros hemos pasado De grabarnos En estudios pequeños O grabarnos Con un colega ¿Sabes? A estar haciendo proyectos Con gente que trabaja en cine O sea Y eso Para A mí por lo menos Es algo que digo Hostia Estamos No somos famosos Ni somos nadie ¿Sabes? Pero estamos llegando a algo Claro Pero vemos que va cambiando la cosa Y no nos quedamos estancados Sí Lo que va más sorprendido Son los videoclips Y las letras ¿Sabes? El sonido que también se escucha muy bien Que no hay ningún fallo Ni que esté grabado con el móvil Ni que esté grabado con cualquier material ¿Sabes? Así Yo creo que tenéis mucho futuro En la industria musical Pero es muy difícil ir creciendo Porque tampoco ayuda mucho la gente Se pisan bastante entre ellos Y aparte cuando ven algo diferente Como Se raya No Hermano Yo tengo 15 millones de visitas Y veo a un chaval Que tiene mil visitas Y mi Felipe al sonido Que tiene No hacemos un tema Pero ya ¿Sabes con él? O sea Me sube a la polla Sus visitas Hermano Lo que pasa es que Aquí tienen miedo del palo Y si me hago un tema Es que Apuesto a mi mano Hermano De que la gente Seguro que piensa Y si me hago un tema Con este hermano Y Y en un futuro Tiene más visitas Que yo Piensa en eso A mi eso me sube a la polla Hermano Si es mi momento Y yo tengo 15 millones de visitas Que me va Que más da Darle visitas A un pobre chaval Que a lo mejor Lo necesita más que yo Claro Y aparte Es más negocio Infla Cuanto más artistas Conocidos hay en un país Infla más el negocio Danamos todos Pero aquí no saben Imagínate Aquí en España Hermano Coger Todos los artistas Que están ahora mismo En el top Y hacer un tema Y se hacen 30 millones Y se hacen 30 millones De visitas Exacto Serían como los reggaetoneros O los argentinos Te digo yo Que lo hacen una vez Y lo hacen tiempo Ya ¿Por qué? Porque ven business Hermano Ven dinero Lo que pasa que aquí eso Dicen Se critican hermano Por redes sociales Se ponen a parir Y luego en persona Se dicen Un gilipollas Y se van corriendo ¿Sabes? Porque realmente es eso Hermano Tú que peleas Has visto aquí en España Pocas peleas John Biff Con el Biff Flaquito Pero yo Eso fue un Biff Que duró tiempo Por mano Y sé que fue un Biff ¿Sabes? Pero luego hay Biffes Hermano Que dice Esto que mierda Si se tiran dos palabreos Por Twitter A mí no me renta Hermano Y mira que yo he tenido Movidas Con gente Pero yo he tenido Movidas Con gente Del barrio Hermano Nos hemos pegado Nos hemos pegado a dos Que te hace falta Y ya está ¿Sabes lo que te digo? Si queda así la cosa Supongo Claro Ya está Pero es que Ahora lo llaman Biff Pero es que Antiguamente era lo mismo ¿Sabes? En el colegio te pegabas Porque te habían quitado un boli ¿Sabes? Me ha tirado Biff Me ha quitado un boli Hermano ¿Sabes lo que te digo? Y se graba imagínate Con el móvil Tú que te han quitado un boli Y ahí Te te quedan Instagram ¡Gilipollas! La última pregunta ¿Vale? Ya terminamos aquí La entrevista Chavales Perfecto Bueno, no Las dos últimas preguntas Que esta siempre me gusta hacerla ¿Qué le diríais a alguien Que quiere empezar En la industria musical Actualmente Ahora Desde cero Y Próximos proyectos Que vayáis a sacar Responderme a cuando quede Vale Pues yo a alguien nuevo Pues le diría Que sude Lo que le diga A todo el mundo Tío Que no se deje llevar Por las caras bonitas Ni por la gente Que te sonríe Ni por falsos negocios Ni nada Que se monte lo suyo Y que si algún día Le tiene que llegar Con su par de huevos Que lo va a conseguir Tío Es que no hay otra Se acaba ahí Yo creo que esto Yo diría que se comprase Un micro de mierda Una tarjeta de mierda Se grabase en su casa Hasta que Consiguiese un sonido loco Que es el que él quiere Y con eso Que tires para adelante Hermano Pero Sin mirar a nadie ¿Sabes lo que te digo? Que le den por el culo A todo el mundo Tío O sea Realmente Yo pienso que cuanto más Dentro del trap mismo Si estás muy adentro Yo creo que es peor Hermano Más vale estar por fuera Mirarlo y chocarle la mano a alguien ¿Sabes lo que te digo? De paro Llevarte bien con todo el mundo Que como estés muy adentro Hermano Y conozcas a todo el mundo Llega un momento Llega un momento que es peor Hay gente que no Yo no sé si me metería en una discográfica Tendría que ver muy bien el contrato Y ver que luego no le tenga que pagar yo algo a ellos Porque hay muchos tipos de contratos en las discográficas Y a veces son cabrones De paro Te damos 30 mil euros Pero luego no los tienes que devolver tú a nosotros Con vídeos y visitas ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor no tiras Luego no tiras Y se los tienes que devolver ¿Sabes? Eso es como una deuda Hermano Ya, ya, ya Y si te pintas Yo que sé Te vamos a sacar unos vídeos que flipas Hechos por Yo que sé Por la Warner Bros Vale No me des ni un duro hermano Tú dame los vídeos Claro Pero hazlo Hazme los vídeos hermano Yo no quiero ver ni un duro Porque no soy nadie ahora mismo Ahora mismo me viene a ver una persona Y me dice Te hago unos clips que flipas Y te digo Vale tu polla Sí, sí Hazme los tío Pero a mí no me des ni un duro Yo quiero la imagen tío Y yo ya me moveré Para sacar dinero de eso ¿Sabes? Pero tu dinero no lo quiero Porque yo creo que es en tu Ahora mismo tal y como está La cosa que Puedes vivir hermano A través de internet Sin tener una discográfica Realmente Pasa que tienes que saber moverte Y tienes que tener un manager detrás Tío O tener tus propios contactos ¿Sabes? Pero entonces por ejemplo Lo que ha hecho el Tetangana Que se han devolvido con Sony Por decirlo así Pero bueno Si lo ha visto bien Y ha visto que puede sacar dinero La verdad es que chaval Mal parece que O sea no parece que le está yendo mal Y tonto no parece el tío tampoco Como pan El Tetangana tío Siempre ha sido muy listo La verdad Sí tío Es un producto Ha sabido venderse No sé si le ha salido bien o no Pero está ahí ¿Sabes? O sea está ahí Realmente me molaba la cara bonita A lo mejor venimos a lo de antes Claro ¿Sabes lo que te digo? Que era un polo en el pelín Y en su casa está todo rayado el pozo Ya puede ser Puede ser Lo muestra en internet Y luego en su casa Está triste Venimos a lo mismo ¿Sabes? Claro tío Vale ya la última ¿Próximos proyectos? Buah Buah Es que tenemos Tenemos movidas Sí sí Tenemos un cacao mental Estamos trabajando con gente de cine Ahora le vamos a sacar una mixtepe ¿Sabes yo tío? Sí Estamos trabajando con gente que hace cine tío Nada que ver con el track ni nada Sí otro proyecto Haremos una peli que flipas Sí queremos mover ya más Todo cinematográfico ¿Sabes? Ya profesional profesional Exacto Habéis sacado buenos títulos para entrevistas Bueno chavales Si os ha gustado la entrevista Dadle like, suscribiros Dejaré su canal en la descripción Su Instagram también Y os deseo mucha suerte En la lucha musical España, bueno Pues es España Ya lo sabéis vosotros Que no es que estés muy bien Ni muy mal Aquí si no eres torero No vives O si no eres retrasado Y haces el tonto Eso en internet está que flipas Ya eh O ganas dinero siendo tonto Y haciendo el tonto hermano Porque voy a nombrar a los de siempre El Cejas, al Hamza Y toda esa gente Sí, sí Han creado un personaje Sí Pero esos aún están bien hechos Pero hay gente que hace el gilipollas Porque es así ¿Sabes? Ya O sea porque realmente No da pa' más hermano Y tienen más visitas que nosotros ¿Sabes? Haciendo el subnormal Ya Pero bueno Sí, sí Pero bueno Dale like, suscribiros Y nos vemos en una siguiente entrevista Soy Rockstar Ella sabe que soy el mejor Ella sabe que soy el mejor Y como yo a nadie le fui rock En la carrera de sus medias gané yo Porque tengo el dono Porque soy su rockstar Ella me tiene loco Soy la miopatido La llevo fiestas Pago vestido Le da igual Donde saca money Ella quiere conmigo No